Amigos televidentes, estamos desde Nueva York, Alto Manhattan, hogar de los dominicanos en esta parte de los Estados Unidos y estamos desde los premios latinos en la edición número 20, la Gran Gala, y han sido reconocidos por su trayectoria de más de 30 años, 31 para ser exacto, los conocidos mundialmente como los formidables Toros Van, y aquí están ellos, que honor. Un placer, un placer hermano, gracias por invitar a nuestra Gran Gala, no nos esperábamos este galardón, pero el trabajo, gracias a Dios, ha superado todo. Nos sentimos enormemente contentos y quiero presentarles a ustedes lo que en verdad ha iniciado todo esto, y está actualmente con nosotros, que es Indira, mi nombre es Julio, Diana, Franklin, Diana, dígalo, dígalo. Diana. Y la preciosa Indira. Ya me siento, ya me siento traumatizada. No. No. Ay. Emocionada, más que nada. Demasiados elogios para nuestra orquesta, 31 años de trayectoria, y para mí es un privilegio estar rodeado con tanto talento que yo quiero, y existe una buena vibra. Ahora, los éxitos siguen, como siempre, quizás sí, quizás no, por ejemplo, pero seguimos tocando y seguimos, ¿what? Y el Toro, claro, los hermanos Díaz siguen ahí, el Toro y Juan Pablo siguen ahí mandando, guardiándonos, ya tú sabes, eso es. Oye, los Toro siguen, pero para rato. ¿Tenemos una sorpresa? Sí. Tenemos una sorpresa. Claro. Claro. Estamos grabando y tenemos canciones nuevas allá en las redes sociales, que es donde normalmente estamos trabajando. Dile un poquito. Merengue, bachata, boleros. Tenemos un popurri de boleros nuevos, pero ahora mismo solo... ¿Cuál es el tema que grabamos? Y ella me da el alma, solo con un beso, con una mirada, me digo bien el cuerpo. Es una bachatica bonita que tenemos. Sí, eso es lo más coleciente. Pero lo clásico, tú sabes cuál es el clásico. Sí, se mantiene la bachata. Originalmente, sí. Bueno, Feliz Navidad. Vamos a reconciliarnos todos con la familia, vamos a perdonarnos, vamos a hacer lo mejor, porque tú no sabes dónde va a estar mañana. Es lo que deseo, felicidades. Bueno, men, yo por mi parte le digo al público que los toros siguen. Yo, o sea, estoy alegre, complacida. Para mí es un honor estar en esta agrupación. Yo sé que para nosotros tres también estar contigo es un regalo de Dios, la verdad. Muchísimas gracias, Indira. Y para el público, gracias por el cariño, gracias por el apoyo. Hay toros para rato. Oye, nada, gente, que tenga una feliz Navidad. Que disfruten mucho de estas Navidades, de lo que queda de Navidad y un próspero año nuevo, la verdad. Aún quedan fechas vacías, por si acaso. Super Canal 33, muchísimas gracias por tenernos en cuenta y que Dios les bendiga. Muchas gracias, Feliz Navidad. Gracias a los premios. Nosotros somos Los Ojos Valdos. Tal y como ustedes lo escucharon, 31 años de historia, su música, su talento y se rejuvenecen porque ellos vienen de la tierra, de la bachata y el merengue. Desde Nueva York, soy Aquiles Rojas y ahora retorno con ustedes a Los Estudios.